Todas las mujeres tenemos un poder, que unas no lo descubrieron aún, algunas se olvidan que la tienen y otras no saben cómo usarlo. No dejes que la vergüenza, el miedo, el qué dirán o la edad sean un límite para que saques tu poder interior. Mujer Power, llega a ustedes para compartir historias de mujeres empoderadas. Brindando herramientas a otras mujeres para que puedan alcanzar el máximo potencial y lograr sus sueños. Mujer Power, haciendo tuyo el poder que hay en ti. Muy pronto, por EducaTV, creciendo juntos.